En otras noticias, bajo observación médica en el Hospital Universitario San José de esta capital, continúa la enfermera de 24 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado 9 de julio. Fue encontrada, a pesar de que desapareció en el departamento del Valle, fue encontrada en las últimas horas deambulando por las calles de esta capital. Marilyn Mosquera fue encontrada por unidades de la policía cuando deambulaba por las calles de Popayán. Su padre relata cómo fue el encuentro con ella. Ella me reconoció, me decía papá, papá, entonces yo le pregunté a mi hija dónde estuvo, qué le pasó, y ella lo único que me contestó era que había andado con mucha gente y la habían abandonado, no estaban los cinco sentidos. Asegura que tras la desaparición de su hija fueron nueve días de angustia para él, su familia y sus amigos. Mucho, mucho, yo ya volví, fue como volver a nacer porque pues un golpe de eso no me lo deseo a nadie, eso es muy duro, duro. Sí, espero y les doy gracias a ustedes porque han estado a toda hora pendiente, caracol, pasando la noticia de la desaparición de mi hija. Marilyn Mosquera, una enfermera de 24 años, permanece bajo observación médica en el Hospital San José de esta capital. Poder determinar si tenía alguna sustancia o estaba bajo efectos de alguna escopolamina, posiblemente. Lo que sí es claro es que esta señora aparece, afortunadamente ya está fuera de peligro. Por su parte, familiares de Kevin Santiago Agudelo Olave, desaparecido desde el pasado 13 de junio cuando salió de su casa en el norte de Popayán, también esperan encontrarlo con vida. Como es natural, los familiares de este joven se encuentran desesperados y han pedido a quien lo reconozca a través de estas fotografías que acabamos de publicar, informar sobre su paradero. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.